Qué tal amigos de la Freaky Cueva, en esta ocasión estamos con un unboxing de esta figura de Chainsaw Man de las primeras que salió por la serie, como ven, The Band 9 Blanco, es una línea Vampire Esto estas salen en las maquinitas UFO en Japón, sí, esta es la línea Vibration Stars aquí tenemos el logo, Chainsaw Man, una imagen de un renderizado de la figura, más info, Chainsaw Man es la primera en la serie, Bandai, información en japonés números, más info del lado de la caja, otro ángulo, así es una foto, se mueve muy bien aquí en foto ya también, se utiliza mejor los detalles, sabemos que esperar más o menos y, así, una foto de él comencemos con el unboxing ok, entonces después de cortar los días de 해서 con las maquinitas, مث схotas, los sellos, siempre tienen que ver que sus figuras si están comprándolas están vendiendo, apreciando algo, tienen que estar todo sellado, si entonces abrimos vienen que hay un número algo típico empaquetado de estas figuras vamos aquí atrás la caja siempre vienen así si les vienen en bolsa no lo reciban porque tiene que venir este cartón que le da forma a la caja y adentro de la figura entonces abrimos esto de aquí y esa está la figura vamos a esto de lado ahora si como ven tiene que estar todo sellado vienen siempre las figuras de bandai al menos las van presto en este tipo que para acomodar no vienen armadas ustedes las armas viene armada y es una mala señal y todo sellado si ponemos la base el cuerpo de Benji los brazos y la cabeza ahora vamos a sacarlos de aquí vamos a abrir cortamos todo cortamos todo cortamos todo cortamos todo y vamos sacando pero la cabeza primero que me llama la atención que esto no es mate es reflectivo me gusta mucho ese detalle si pueden ver aquí voy a enfocarme de a poco aquí está la cabeza aquí es mejor esculpido como que se nota un poquito ahí el ojo no sé si lo ven los detalles de la motosierra los dientes el cuello está muy bonita la escultura que lo tiene de frente el brazo también brillante metálico está mucho brazo derecho el izquierdo no se pueda notar aquí un poco el detalle que tiene aquí la cadena de la motosierra luego el cuerpo la pata más grande aquí está aquí está también pueden ver la corbata el doblez me gusta mucho la escultura pero aquí la cadena que se tira para encender la motosierra balones detalles en el cinturón también y los tenis faceros faceritos así para que es movible me gusta eso y finalmente lo que sería la base como diferenciar de figuras que no son originales principalmente esto de aquí en la base no solo tiene el esculpido que dice bandai spirits made in china tiene también esos numeritos ahí número de serie aquí tiene pero no pasa nada hexagonal la forma para encajar los pies activo lo ven está muy bonito lo de bandai está muy bien no es impreso todo esto está por relieve y ahora sí armar la figura vamos primero el cuerpo vamos a poner la cabeza brazo derecho aquí pueden ver todas las instrucciones de cómo tiene que ir fácil intuitivo apretadita para que no se caiga y el otro hace diferente la forma como que este está en L y esta es la pieza triple digamos si lo comparan con el tetris entonces para que no haga el error de ponerlo al revés está un poquito más trabajoso para emular ok ahí va y ya fue sentamos en la base hay que jalar un poco los pies para que entren eso sí y ya quedó miren cómo se ve comparámoslo con la ilustración del frente un poco queda perfecto voy a enfocar y lo pueden ver realmente se lució Bandai parece la primera en las figuras premium miren cómo queda me gusta mucho lo reflectivo talle de los dientes la pose se ve muy bien realmente y este es otro chenzo man aquí quedamos más cerca detalle los dientes la boca en la lengua como se ve la sierra los zapatos drum los brazos queda muy bien realmente ahí lo tiene espero que les haya gustado más unboxings suscríbanse a la fricuera chenzo amén bt chenzo